¡Suscríbete al canal! Y por supuesto la Premier League Vamos a comenzar viendo el calendario, como siempre Comenzamos viendo el calendario Un calendario que... La FA Cup igual me he tirado un triple No, 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 la FA Cup estamos vivos Sigo vivos, sigo vivos Vale, pues la Carabao Cup Tendremos la final contra Manchester City Que será además el primer partido del día de hoy En la Champions tenemos que jugar ese partido de vuelta Contra Sporting en octavos de final Y jugaremos fuera Y empatamos a cero en la ida Y vamos a ver eso En FA Cup nos enfrentaremos al Swansea No sé si son cuartos, puede ser Apostaría A que son cuartos, está cargando, ¿vale? Está cargando, apostaría que son cuartos Quedarán... Quedarán ocho... No, no son cuartos, son octavos Bueno, pues son octavos Octavos de final de la FA Cup contra el Swansea Y en la Premier League, bueno, pues tendremos partidos Y partidos y más partidos Así que nada, vamos a comenzar el directo de hoy Contra Manchester City Saludando a todos los del chat Gracias por acompañarme aquí un día más ¿Qué os contáis? ¿Qué? Ganó ayer en Madrid Mira Discord Vamos a ver Discord Yo no sé por qué, no me llegan las notificaciones El que no es Discord Vamos a echar un ojo rápido a Discord Por cierto Es una música Es una música que no tenía nada puesto Vale Mira, nueva canción de Electronomía Sky High Part 2 Part 2 Part 2 A ver, ¿qué es lo que quieres enseñarme, Adrián? Lo de Cristiano que le dijo a Xavi De que no tenía ningún balón de oro ¿Qué quieres que comente de eso? Eso tiene ya bastante tiempo Creo que sea nuevo eso Pues no sé Mentira no es ¿Es un comentario feo? Bueno También es feo el comentario de Xavi ¿Qué es que te diga? No sé qué quieres que te diga de eso Bueno Uff Uff Veo Veo algunos cansancios Claro Venimos a jugar en la Champions El City en principio Viene también de jugar en la Champions Y si no, la Europa League Vengo de la Champions Y a ver A ver Porque Nos jugamos La Carabao Cup Nada más empezar el episodio de hoy El primer título Vamos a A un partido que va a ser muy difícil Ya sabéis que es una final En las finales puedo entrar a remontar A partir de minutos 70 Y nos vamos a enfrentar al City Al City de Pep City de Pep En la final de la Carabao Cup Vamos a ver el tema cansancio Cómo está Perdemos a ¿Quién perdemos por sanción? Perdemos por sanción A Bridges Van Dijk Buena noticia esa Porque Romagnoli Por supuesto Es un jugador Que está al nivel de Van Dijk Como todos sabemos Ricardo Pereira Tiene un cansancio La verdad Bastante Pronunciado Vamos a dejarlo ahí Werner y Havertz Están en 90 de forma Van a jugar los dos El partido Chilwell está en 89 Va a jugar el partido Y Bueno pues La situación Buena Lo que es buena No es Venimos Venimos en una situación delicada En cuanto a físico Sobre todo Pero yo creo que Que es una final Yo creo que vamos a ir a por todas Van Dijk se va a perder El partido por Por esa sanción Pero el resto tiene que ser El once titular El once que tira siempre Y Y el once que tiene que ganar Manchester City Hablamos de mi situación Física Mirada a Sterling Mirada a Nathan a Ke Mirada a Bernardo Silva Kevin Nogroen también Un poco cansado Yo a Cancelo Tiene el City también Varios jugadores hay cansados Sobre todo a Ke Y a Sterling ¿No? Y a partir de ahí Pues va a ser Un partido complicado El City que sale Con esa doble media punta Se de Brodin Foden Con Rodri por detrás Ya lo ha utilizado En varios partidos Terling que siempre genera Mucho peligro Está muy cansado La verdad No sé Está muy cansado Pero de repente Coge y llega De la Liga En fin ¿Qué opinas del Elche? No sé No tengo mucha opinión Del Elche No No lo he visto jugar Quitando el partido De Madrid Tampoco hay un partido completo No sé Pero ahora mismo No está Bueno Mitad de tabla Creo ¿Cuántos partidos llevas? Pues no hemos empezado Franco Vamos ahora En Romagnoli confiamos Bueno En Romagnoli Toca confiar Porque no hay otro Vamos a Oneplay La final de la Carabao Camp Primer título De la temporada En juego Primer título De la segunda parte Sin contar las supercópes iniciales Primer título Este en juego Y Y a ver El City El City Es un equipo Que le mete Mucha velocidad Al juego Siempre Tiene muchísima Posisión de balón Y nosotros Tenemos que confiar En coger una contra Y reventar A que en velocidad Porque a que Ni es el más rápido Ni está bien físicamente Eso es lo que tenemos Que confiar En este partido Bien Buen balón de Havertz Regalándosela Directamente A Mendy Juega la bola El Manchester City Rodri Abriendo para Sterling Sterling que se equivoca En el pase Y recuperamos Vale Sterling está cansado Pero es rápido Chilwell y James Atrás Por favor Ah James Por delante Ricardo Pereira Porque Ricardo Pereira Estaba realmente cansado Y Iba a enfrentar a Sterling Y no era plan de De que jugase Y hoy lo ha hecho Pogba Balón para Pulisic Solo Pulisic Ha salvado Ha salvado Ederson Tío Centro de Fijet Al remate Romagnoli Que remata alto Joder Tenía dos nada más empezar La de Pulisic Muy clara Después de ese movimiento De Pogba Pues Mala suerte Porque desaprovechamos Ya Esa ocasión tan clara Juega Havert Buen malón para Werner No va a llegar Tío No va a llegar Mirad cancelo A qué Esa banda izquierda Pulisic Tienes que reventarla De hecho Vamos a hacer una cosa Tío Pulisic Quédate arriba Pulisic Quédate arriba Y que Havert Baje un poquito más Que Havert Baje un poquito más Pero es que Pulisic Se tiene que quedar arriba Tío Tiene que quedar Claramente arriba Para hacer daño En ese sector izquierdo La verdad Pulisic Es un jugador Con muchísima velocidad Juega Bernardo Silva Atrás con Rodri Mueve el City Balón para Agüero Este con De Bruyne Que va a perder No Recupera a Rodri Ahora es Agüero Juega con el balón Para Sterling Recupera a James Y ojo que podemos salir ahora Para Kanté Mando para Ziyech Ziyech por dentro Con Pogba Pogba Juega atrás Havertz Hay Havertz Tras a Upamecano Juega con Kanté Kanté va viniendo para Akin Ziyech Ziyech que la pierde Y James que se equivoca Saltando ahí Que ha hecho James No sé que ha hecho James Juega el City Se equivoca Fowden En el pase Y ojo que podemos salir ahora otra vez Kanté Jugando con Ziyech Ziyech abre para James Toca para Pogba Que aparece ahora por la derecha James James Vamos a ver el James Delante del Sterling Toca atrás para Kanté Kanté con espacio Con tiempo Deja de Ziyech Ziyech que se va muy bien Y Ziyech que no tira Ziyech que se había ido muy bien De Cancelo Y que no tira Bueno vamos Empate a cero al descanso El City físicamente está Muy mal Que supera a City Estaba pasando una cosa ahora Que claro Al dejar a Pulisic arriba Havertz se está yendo A defender a la izquierda Y no Y no Y no Y como no Pues apoyo defensivo básico Para todos Y ya está Y defendemos Bien defendido Con Havertz En su sitio Defendiendo Y no teniendo que ir A la izquierda Porque está teniendo que ir A la izquierda Y está empezando Las jugadas Kai Havertz Es muy atrás Así que Vamos a la segunda parte El City físicamente Está bastante mal Voy a dejar a los extremos Un poco descolgados Arriba Aquí muy mal Este ring muy mal Cancelo también Bastante cansado Tenemos que aprovechar eso Porque físicamente Estamos mejor que el City Y técnicamente Tampoco es que sean Muchos mejores que nosotros Estamos más o menos parejos Más o menos parejos Pues primera jugada En la segunda parte Dentro de la nada Que le llega A Phil Foden Y gol Foden otra vez Rematándome a un centro Es que esto no es La primera vez que nos pasa Foden rematando a un centro Es que no es la primera vez Que pasa No sé en qué serie fue No sé si fue en esta O fue en la del Madrid Creo Que nos remató Foden Al primer palo Muy mal Ahora decante Para Havertz Con Werner Y gol Empate a uno Prácticamente la siguiente jugada El gol de Foden Me parece increíble Pero por lo menos Nos hemos empatado rápido el partido Acabo de dar cuenta De que no había puesto predicción Ya Ya le vamos poniendo Los siguientes partidos Bueno Otra vez con un Pamecano Balón para Havertz Retrasa Kante Kante busca Pulisic A la izquierda Si se lo aguanta Pulisic Pulisic Podría haber tirado No sé por qué no lo ha hecho Tenía espacio para tirar De hecho era mucho más fácil tirar Que pasarla Bien Nos vamos a meter en el 68 Chilwell Jugando con Oh va Ahora es Ben Chilwell Otra vez aquí arriba Para Pulisic Vuelve a Ben Chilwell El inglés que busca Pollos Saca Kante atrás Kante no le va a buscar Chilwell Línea de fondo Va a sacar el centro Va a parar Otra para Ederson Ha salido Montiel De central Y Bernardisky En el centro del campo Pepe está perdido Pepe está perdido Se lo va a llevar Havertz Es que no sé qué ha pasado Voy a parar para hacer cambios Pero no sé qué ha pasado Havertz se ha saltado Bastante cansado Y también los Taverner Así que van a ir fuera los dos Me queda un cambio Pues Pogba Pulisic O incluso Chilwell Voy a sacar a Neves Voy a sacar a Juventus Vamos a sacar al Portugués Y con Mason Mount Con Dame Abra Y con Rubén Aves Es que he quitado Tres de mis mejores jugadores Pero claro El partido está como está Está como está Están muy cansados Y yo creo que lo mejor Ahora mismo es esto Debe sacar a estos jugadores Mason Mount Aunque espera el rechace Tenía que habrán que se quede en el centro Y vamos a ver Porque no sé qué ha sido Si falta o qué Ha sido falta Ha sido falta El lanzamiento Joaquín Fijet No tengo un diestro Que la pegue bien Sí, sí tengo Sí, sí tengo Neves Bueno, vamos a poner Más Neves aquí Y vamos a ver esta falta Y vamos a ver esta falta directa Rubén Neves Me ha sido alta Me ha sido alta La falta con Neves Me ha sido alta No ha estado No ha estado bien tirada Pues así con Kroos La verdad que Tío, bastantes Tío Tony Kroos Bueno, juega de Mason Mount Loto 81 de partido Abre para Ziyech Ziyech el centro Segundo para los Pulisic Pulisic que No sé qué ha intentado Pero ha perdido delante Cancelo Ya del City, tío Está muerto El City está muerto Agüero Atrás con Rodri Son para 15 Supongo que será Bernadeschi Agüero con Bernadeschi Para Quepa Y salva el segundo Del City Que están muertos físicamente Pero que de repente Pues coge Y llega Bernadeschi Y A punto ha estado Hace el segundo Ojo, juega de Pulisic Vamos a ver Pulisic En banda izquierda Deja atrás a Neves Neves Con Kanté Estamos en el tiempo de descuento Juega la bola Roma, Angioli Y se acaba la Se acaba el partido Se acaba el partido Empatamos a una A ver, prórroga ¿Cómo puede estar aguantando el City, tío? Palomares Es que la broma No hace gracia, tío No sé qué intentas Pero es que la broma no La broma no hace gracia, la verdad Vamos a la prórroga No voy a hacer cambios Sé que tengo un cuarto cambio De momento no voy a gastarlo Vamos a esperar a ver cómo Cómo va la primera parte Pulisic Tiene que retroceder Deja Chilwell 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 no sé qué ha intentado ¿Qué es ese balón de Chilwell, tío? Tan Tan difícil Es un balón regalado De Chilwell Tómalo sin sentido Un balón que estamos regalando Directamente al City Como toma Manchester City Toma este balón Que no lo quiero yo Guamecano Busca el largo Pulisic Aunque regalamos Balón que regalamos Fue ahora Neves Con Mason Mount Cillets Tras para Guamecano Balón para James Deja para Mason Mount Tras James Y dejad de tocar atrás Tío que se acaba el tiempo Arriesgad Que es la última Mason Mount Aunque intentaba sacar el centro Cortado Recupera ahora James Pero no retocedas James ¿Quieres ir arriba, tío? Dembélé es la última opción Dembélé es la última opción Con Dembélé Pues a ver qué pasa ¿Qué pasa con Dembélé? Mira voy a sacar a Mason Mount En la derecha A Cillets de media punta Y a Dembélé a la izquierda Una cuestión de velocidad Evidentemente Y vamos a ver Si enganchamos alguna Vamos a ver si enganchamos alguna No voy a No voy a mandar a defender A Mason Mount Ni a Dembélé Porque no tiene ningún sentido Porque quedan 15 minutos No quiero jugar unos penaltis El City está muerto A ver El City con ese cansancio Puede atacar De hecho Acaba de atacar Y la ha tenido de Bruy Puede atacar Porque al final Con balón O sesión No sufren tanto desgaste Pero defendiendo Si tiene que sufrir ese desgaste ¿Qué es ese balón de Kanté, tío? No entiendo ese balón de Kanté Recupera a Romagnoli Deja para Mason Mount Vamos a ver a Mason Mount Ahora como extremo izquierdo Está llegando solo Está llegando solo Nadie le sale Pone un pase de mierda, tío Nadie le sale Y pone un pase de mierda 218 de partido Vamos a empatar Contra el Manchester City De verdad Contra el Manchester City Que no aguanta Sobre el campo Ya de pie Vale Entro a jugar Porque si no Ahora el penalti Los penaltis Empiezan a tirar solos Bueno, pues el Manchester City Queridos amigos Que va a llegar Los penaltis Y nada Pues Ha sido Ha sido Un mal partido El City ha llegado una vez Me ha marcado Phil Foden De cabeza No, de cabeza No, no soy de cabeza Pero me ha marcado Phil Foden En un centro Y esa ha sido La participación Del Manchester City En el partido Ahora lo vamos a jugar Sacar a backup A penaltis El primero de nueve Se entra El primero de nueve Se entra Va a que vino a Rubin Vale Tirado La ha tirado De Un sitio que es Complicadísimo Parar Vale Y me abre La marca el segundo Fernandes Que es el lanzamiento Uno de los que menos cansados Estaban Vamos Para quepa Para quepa Y nos ponemos Dos a uno El tercer lanzamiento Usman Dembélé Final en penaltis Final en penaltis Vale Entra por la escuela También el Lanzamiento De Usman Dembélé Agüero Sergio Agüero Al palo Agüero Al palo Agüero Chicos Al palo Agüero Al palo Agüero Joaquín Cilich Al lanzamiento Si marcas Joaquín Cilich Seremos campeones De la cara Vaca Ganaremos al Manchester City En la tonda de penaltis Vas Joaquín Cilich Joaquín Cilich Al lanzamiento Y cuatro Uno Ganamos en penaltis Al Manchester City Una final Que realmente Yo creo que no tendría que haber llegado a penaltis Tío Si es que el City estaba muerto El City no estaba para jugar este partido Y es que Había terminado el partido A los 90 minutos Y el City estaba muerto Y hemos de haber hecho algo más en la prórroga Ha sido un mal partido Se dio mal partido Porque el City a ver ha llegado una vez Por cada gol Y bueno Ha tenido también esa de Bernardeschi Que llegó Pero bueno No sé No se ha faltado No se ha faltado en este partido Me alegro porque hemos ganado Pero Creo que no ha estado bien Creo que no ha estado bien Y que tendríamos que haber ganado Durante el partido Y no haber llegado a penaltis Pero bueno Al final el título es nuestro Yo no he pecheado los penaltis Han ido todos a la escuadra Tres en verde Así que Poco más se puede Se puede pedir Muy bien tío Pues con esto Con esto Con esto Con esto Sumamos otro título más De modo carrera Se sigan los penaltis Tras un encuentro dramático La verdad es que ha sido bastante dramático Ha sido un mal partido Ha sido un mal partido Neves Bueno Neves Tampoco has estado tan bien Romagnoli Bueno pues es que a Romagnoli Tampoco lo han superado demasiado Bueno el centro de Foden No sé si No sé si No sé quién llevaba la marca de Foden Pero ahí han perdido la marca de Foden Y ha marcado Foden en un centro Cosa bastante increíble Pero cierta No sé quién es que ha perdido la marca Pero bueno Creo que Romagnoli en general Ha tenido un mal partido Los ha tenido peores Los ha tenido bastante Bastante Peores Pues hemos ganado la Carabao Cup Era el primer objetivo del día de hoy Y ahora el segundo Es avanzar de ronda En la FA Cup Para eso Habrá que ganar al Swansea Y claro Swansea Sí Ahora mismo está en segunda Swansea Se va a enfrentar a mis suplentes Swansea se va a enfrentar a mis suplentes Y yo voy a confiar en que mis suplentes Ganen el partido Pues acá la match Voy a dejar a Ricardo Pereira Van Dijk Que no ha jugado antes Thomas James y Romagnoli andan Realmente Cansados Voy a convocar a Sinkle Después Decalan Rice Que juega en el medio Hatsomodoy que entre la izquierda Tecmi Abram Sí que entre Tecmi Abram Dembélé Mason Mount Y Neves Voy a cambiar Voy a cambiar a todos Prácticamente Cambio prácticamente todo el equipo Para este partido Un poco a Pulisic Un poco a Pulisic Me llevo alguno Mira Gio Reina Sí venga Me llevo a Gio Reina En lugar de Pulisic Y no sé Vilna para centro del campo Por ejemplo Vale Tenemos estos tres jugadores Reina Sinkle Y Vilna Que podrían salir En algún momento del partido Pero pues hoy Ya están Werner Y Haber De bastante Mayor nivel Ibram Quedad en punta Dembélé Tira a mediagonales Y desmárcate Voy a ponerles Apoyado defensivo básico A los extremos Mason Mount Que espera el rechace También Neves O no Mira Neves Entra a rematar Neves Entra a rematar Neves Alguno engancharás Y listo Vale Pues listos Para enfrentarnos al Swansea Vamos Vamos al partido Contra el Swansea Madsen Pues sí Pues Madsen va a jugar Madsen va a jugar En la otra izquierda Terminarás hoy la temporada No lo sé No lo sé Porque entramos ahora Creo en el mes de marzo Ya el mes de marzo Abril y mayo Si vamos avanzando Rondas en Champions Son bastantes partidos No sé He querido empezar hoy El directo pronto O por eso Porque Bueno pues a lo mejor Terminamos hoy A lo mejor terminamos hoy ¿Quiénes perdido? No Simplemente os habéis perdido La final de Carabao Cup Es lo único Que habíamos hecho En estos momentos Y lo dicho Pues hoy ha empezado antes Y Vamos a ir jugando Y si vemos que da tiempo De terminar hoy La temporada Pues terminaremos hoy La temporada Puede ser Toda pedrada De Neves Para el mes Llega a dar el balón más corto Se queda a la sobra Ricardo Pereira Abriendo para Dembélé Dembélé centro de primera Esa segundo palo Hatsomodoy Para el portero no es Rechaza el defensa no es Vuelve a rechazar el defensa Y acaba en penalti ¿Habéis ganado la Carabao? Sí Hemos ganado al Manchester City En penaltis Dios Tío Me he puesto a hablar De otra cosa Se me ha ido eso He dado el segundo tiro Cuando me ha dado la gana Tío No estaba centrado en el penalti No estaba centrado en el penalti Penalti con este centrado A mí se me va Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido el joystick Y después Y después el segundo El segundo botón Para darlo en verde Le he dado cuando me ha dado la gana Ni siquiera estaba mirando al jugador Me ha pasado muchas veces Estando en directo Me ha pasado muchas veces Estando en directo Que no estoy atento Al penalti Y al penalti Tienes que estar atento Si no es imposible De todas formas A ver Contra el Swansea La Copa Ha marcado Temi Abram 1 Es que ha fallado ahí Ha marcado Temi Abram 1 Ha acabado de fallar otro platísimo Y vamos a tener ocasiones De estos dos partidos No era un penalti importante Eso Ahí va Mison Maun Deja para Ricardo Pereira Neves con Abram Y Temi Abram Que marca el segundo Si no se ha marcado yo el penalti Llevaría a 3 ¿Qué opinas de Xeno Prodiz? ¿Crees que puede ser útil para Chelsea? Xeno Prodiz es un Delantero Delantero Le falta gol Le falta gol Pero se mueve bien fuera del área Eso va a la un pala de Embele Embele que recorta Pone el centro Y Temi Abram Que marca el tercero Pues ya está Pues oye Si hubiese metido el penalti Llevaría a 4 Y si hubiese metido La que ha tenido clarísima Que ha fallado solo Pues llevaría a 5 Pero Temi Abram Está que lo mete todo Increíble Lleva a media hora Si tenemos más ocasiones Pues Creo que la seguirá metiendo Metiendo Para Neves Ha recuperado Neves Pues muy bien tío Estamos jugando bastante bien Contra el Swansea Son prácticamente todos los suplentes Están Bandai y Ricardo Pereira El resto son los suplentes Temi Abram que marca el cuarto Temi Abram Joder Está a tope Está a tope tío ¿Qué opinas Asensio ayer? Pues mira pues Asensio Lo que venía hablando Con unos amigos ayer Asensio tiene que jugar A la izquierda tío Interviene más en el juego Y es más decisivo Jugando a la izquierda Que a la derecha El problema Ahora juega a la izquierda Vinicius juega a la izquierda Pero Pero es que Asensio tío Es que a la izquierda Le permite ser más profundo Llegar más a línea de fondo Buscar ese pase Ese centro Que la derecha no tiene La derecha siempre Tiene que buscar Recortar hacia adentro Y E intentar buscar el disparo Y Por lo que sea Pues no lo No lo están haciendo bien En la derecha Y Ahora la izquierda parece que Que empieza a mejorar El problema es ese Que el Madrid tiene Muchos jugadores para jugar A la izquierda Y ninguno en la derecha Es que a día de hoy Lucas Vázquez No tiene competencia Como extremo derecho Titular del Real Madrid Y hablando de Lucas Vázquez A ver que se inventa Zidane Para la próxima jornada Porque Carvajal está sancionado Carvajal forzó tarjeta ayer Y no jugará el siguiente partido Real Madrid Que será contra Osasuna Si Lucas Vázquez juega de lateral Entiendo que Azar Será titular a la izquierda Y pasará Asensio a la derecha Pero es que Asensio a la derecha No es el mismo jugador Es que Asensio a la derecha No es el mismo jugador Que la izquierda Otra opción es probar a Odegaard Ahora Odegaard en esa posición Pues es otra opción Pero lo que digo Que Lucas Vázquez a día de hoy No tiene competencia Bueno, a ver Odriozola creo que sigue jugando En Real Madrid Creo que sigue siendo jugador En Real Madrid Pero no sé Yo no veo a Odriozola Después de no haber jugado En toda la temporada Siendo titular contra Osasuna La verdad No lo veo No lo veo Es una opción Odriozola Y que Lucas Vázquez Se mantenga como extremo Derecho titular Es que ahora mantendría Ese tridente Ahora mismo Pues oye Si está funcionando Lucas Asensio Benzema Lucas Asensio Benzema Lo que pasa es que Odriozola tío Se me la pinta Odriozola Odriozola Es que yo no No creo que Ciudad Lo vaya a poner Aunque bueno Si ha intentado recuperar A Marcelo 20.000 veces Igual le da una oportunidad A Odriozola No, no sé Quién sabe Fue la temiadora Y marca Marca su quinto gol Estamos ganando 7-0 Asensio No sé si os habéis dado cuenta Del resultado Yo estoy aquí un poco Con la coña y tal Pero Pero que estamos ganando 7-0 7 Hombre Ya que estamos Ya que estamos Que sean 8 Como un resultado mágico De 2020 Aunque nosotros Sin encajar Podrían De hecho Podrían ir 8 Si yo no hubiese fallado El penalti No es que 7 Sean poco goles Molaría Molaría Un Un octavo gol Molaría Un octavo gol Para el Clan Rai Se abre para Ricardo Pereira Vamos a ver El octavo Ricardo Ricardo Está aguantando Ya mucho balón Ahí Ahora Sambelé Se mete para adentro Balón para Timmy Abram 8-0 8-0 Con 6 goles De Timmy Abram 6 goles De Timmy Abram Ahora cuando Un primer partido Voy a mirar Cuántos goles llevaba Timmy Abram Hasta este momento Que ha metido 6 Es que ha metido 6 Vale Muy bien El Swansea es malísimo Hemos tenido 1000 ocasiones Hay que meterlas Hay que meterlas No hemos tenido 14 ocasiones hemos tenido Y hemos marcado 8 Hemos marcado la mitad Hemos marcado la mitad Tengo cuenta que yo he fallado En Benalti Bueno Pues ha marcado 8 de 13 Hemos marcado 8 de 13 Timmy Abram Habrá marcado 6 goles 6 goles 6 goles Pero lo que digo Que hay que meterlas No basta con Con tenerlas Hay que meterlas Y Timmy Abram Las ha metido Y hay otros delanteros Que las fallan Las ha metido Pues bueno Derrota Derrota colosal Derrota colosal Del Swansea El Liverpool Se ha cargado En la prórroga Pasa el Arsenal Pasa el City El United Ya estaba fuera Pasa los Wolves Bueno Ahí quedan Ahí quedan los equipos Que avanzan de ronda En la FIK Se meten ya en cuartos Pero lo metemos ya En cuartos de final Y Timmy Abram Vamos a mirar Eso de los goles Porque claro Es que ha metido 6 goles en este partido Es que 6 goles Voy a ordenar por goles Porque tiene que estar Top 14 goles Había metido Hasta este momento 8 goles Hasta este partido 8 goles En este partido 6 Bien, ¿no? Buenos números, ¿no? Buenos números para Timmy Abram Que ha marcado 11 goles en FIK Claro Ha marcado 5 ahora Pero bueno Llevaba 5 goles En Ha marcado 6 ahora Pero llevaba 5 goles En 3 partidos Que no eran malos números Tampoco Se coloca con esto Como el tercer goleador Del equipo Por delante De Paul Pogba Y a tan solo 3 De Kai Havertz Ojo que se acerca A Timmy Abram A Kai Havertz Y si le seguimos dando partidos Pues le va a enchufar, ¿eh? Porque Timmy Abram Es un delantero de Es este delantero suplente Que estamos teniendo este año Y que funciona tan bien Es este Este Jovic Que tenemos en el Madrid Es ese delantero suplente Que sale y marca, tío Es Es increíble Increíble Pero está funcionando Realmente bien Timmy Abram A que le vamos a poner El segundo delantero Vamos a poner a entrenar El rendimiento defensivo Y nada Simplemente que suba Rendimiento defensivo Y lo devolveremos A la posición de delantero Cuando termine Tenemos rival En la FA Cup Es el Arsenal De lo que quedaba A ver Quedaban más equipos El Mix 6 Quedaba el Liverpool Quedaba el City Pero también quedaba El Reading Quedaba el Bristol City Quedaba la Stormlight Quedaban los Wolves Es el tercer peor Es el tercer peor Que me podía tocar De 7 que me podían tocar Es el tercero peor No es que hayamos tenido suerte Pero bueno Creo que el Arsenal Es un rival Al que deberíamos Superar Confío Confío en que sí Confío en una victoria Contra el Arsenal O al menos en no perder Si no perdemos No sé si a estas alturas De la competición Hay replay Si no hay replay Pues al menos habrá Roroga y penaltis Vamos ahora Contra el West Ham United ¿Vale? Ahora mismo somos líderes En la Premier League Tenemos ventaja Frente al Liverpool Ventaja frente al Manchester City Y compartidos menos Y nos vamos a enfrentar El West Ham United Claro La simulación rápida Está ahí La simulación rápida Está ahí Pero Pero Uff Venimos bien Venimos bien Y la simulación rápida Nos puede hacer caer Espero que no Hay tiempo hasta el siguiente partido Vienen de jugar los suplentes Van a jugar los titulares No falta de ver Cómo están Van de X Y Ricardo Pereira También Pues ni siquiera me voy a meter A mirar nada Vamos con todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!